¿Cómo están viviendo la primera semana en la UFAC? Bien, bueno, al comienzo como que llegábamos y decía, ¿qué onda es? Y me estaban los personales de rojito y te guiaba. Ha sido una experiencia nueva, más que recién he terminado mis clases. Entonces, estoy empezando una nueva etapa, la universitaria. Hay muchas cosas nuevas. De hecho, yo recién estoy en el primer ciclo y he cambiado del colegio a la universidad. Y es totalmente distinto y estoy enamorada del campus. ¿Qué es lo que más te gusta del campus Villa? Que es amplio y puedes estar en todas partes. Y la piscina. Me encanta la piscina porque practico natación y todo eso. La biblioteca. O sea, al toque podías ir y revisar los libros y todo eso. Y las computaciones, los computadores. Ahí que podías entrar, reservar y sacar bastante información. Que tiene bastantes lugares para las actividades curriculares como el gimnasio, la piscina. Tiene un montón de áreas verdes donde puedes descansar en tus tiempos libres. La universidad deportiva como es la piscina o la cancha de fútbol. ¿Por qué elegiste estudiar en la UPC? En realidad, por todo. Ya sea infraestructura, la malla curricular y también los docentes que están acá. Yo trataba de buscar una carrera que esté relacionada al deporte. Y me doy con la sorpresa de que la UPC había traído desde España esta carrera llamada Administración y Negocios del Deporte. Me pareció que tenía una bonita infraestructura y tendría también varios convenios con otras universidades alrededor del mundo. Porque me dijeron que es una buena universidad para mi carrera o en negocios. Y también porque es una de las universidades que está en un ranking más elevado de las demás universidades. Y tiene una buena tecnología y buenos profesores. ¿Qué te gusta la parte tecnológica de la UPC? Que hay acceso en la biblioteca. Por ejemplo, hay acceso más rápido a sacar los libros. En tecnología me parece que está muy bien, porque justo ahora está trabajando con el iPad. La tecnología es una ayuda para nosotros. Me parece a uno, con el tema de lo moderno, de los iPads, me ahorro mucho comprándome libros. Ahorita voy a cargarnos en la biblioteca. Y me parece que se han adaptado muy bien al cambio y al siglo XXI. ¡Gracias!